La cultura es un acto gratuito, un acontecimiento libre. Se nos regala al nacer, herencia de México para los mexicanos. En el cotidiano la seguimos creando aún sin saberlo. Para mí, la cultura es un estandarte de ser mexicana. Uno de los temas legislativos de mayor trascendencia, aprobados con el consenso de las distintas fuerzas parlamentarias constituidas en este órgano de representación nacional, ha sido en diciembre del 2015, la aprobación de la Secretaría de Cultura como la institución encargada de conducir la política cultural de este país. Con gran responsabilidad hoy los legisladores estamos avalando la expedición de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, respetando la diversidad cultural en cualquiera de sus manifestaciones, reconociendo el documento orientador creado por un Consejo de Expertos, así como las iniciativas presentadas ante el Senado de la República y el esfuerzo de todos aquellos que con gran responsabilidad cívica participaron en ella. Gracias. 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 Gracias.